Rigoberta Menchú nació en Uspantán, Guatemala, el 4 de enero de 1959. Es una indígena guatemalteca, miembro del grupo K'iche' Maya. Desde los 10 años tuvo una intensa actividad religiosa, participando como mujer maya, como catequista, en actividades de pastoral en su comunidad. Conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la obligó a buscar sustento en la capital del país para ayudar a sus padres y hermanos, pero fue en las comunidades indígenas donde aprendió a defenderse con la organización. Durante la violencia armada en Guatemala, perdió a sus padres y a su hermano Víctor, quien fue asesinado por el ejército. Desde muy joven, se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, siendo miembro fundadora del Comité de Unidad Campesina y de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca, lo que le valió la persecución política y el exilio a México en 1981. En 1988 regresó a Guatemala y fue detenida. En esas circunstancias conoció a Ninet Montenegro, quien a través de la organización Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de miles de estudiantes universitarios, colaboró con su liberación. En el año de 1993 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento de su trabajo por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas. Cinco años más tarde, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el año 2006 participa como embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, del gobierno de Oscar Berger. El 12 de febrero del 2007 anunció que se postularía para la presidencia en las elecciones presidenciales de Guatemala. Su esperanza de ser electa y ser la primera mujer en ocupar el cargo en su país no se pudo hacer realidad, ya que en las elecciones generales del 9 de septiembre del 2007, obtuvo el 2.7% de los votos. Recientemente se involucró con la industria farmacéutica mexicana, como presidenta de la compañía Salud para Todos, con la finalidad de proveer de medicinas genéricas a los indígenas guatemaltecos. Rigoberta Menchú es un ejemplo digno de seguir por su calidad humana y luchadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!